Hola, hola, hola Te diré que no es contigo Y quizás me encuentro por mi destino Aunque me casca solo ya en mi dolor Hola, hola, hola Ya no te tengo, reino Te diré que no es contigo Y quizás me encuentro por mi destino Aunque me casca solo ya en mi dolor Ya no te tengo, reino ¡Llegamos su crema de la noche! ¡Uma! ¡Fulbo! ¡Lengua! ¡Bueno, Guali! ¡Eligante! ¡Ralichi! ¡Selizadas! 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 ¡Ralda! ¡Para Joshua y para Brian! ¡Selizadas! ¡Nocro! ¡Bucalpa! ¡Ralichi! ¡Alichi! ¡Tú, te lo rey! ¡Tú, te lo rey! ¡Vamos, Riko, Pumas! ¡Año nuevo! Señor Zona, hazme con tu alma, Señor Zona, hazme con tu alma, ¡Selizadas! ¡Muy lejos de este mundo! ¡Así no se os heroes! De verdad. ¡De verdad! ¡Sí, te lo rey! ¡Muy lejos de este mundo! De verdad, de verdad Tan solo mi chichita guitarra Te recordará Tan solo mi chichita guitarra Te recordará Tan solo mi chichita guitarra Te recordará Feliz cumpleaños Marina Verde de Guajara Matilde de Guajara Te recordará Te recordará Te recordará Tan solo mi chichita guitarra Te recordará Tan solo mi chichita guitarra Te recordará Tan solo mi chichita guitarra Te recordará Hola, hola Buenas Dante Yolian Romero, Romeri, y la nueva caridad grande, la nueva clima internacional de la mochila, contando con la presencia grande de José María Chagalón Junior dentro del espectáculo número uno.